Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Preto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la actualización de otoño de Xbox One se ha mostrado en vídeo Lo tenéis en la fuente de la descripción si queréis ver esos 17 minutacos que ha protagonizado Mayor Nelson Ya sabéis, cada vez que se viene una nueva actualización, Larry Heap, más conocido como Mayor Nelson Nos presenta sus novedades, es el director de programación de Xbox Live Esta vez, pues bueno, conocemos de primera mano varias de las características que llegarán con la actualización de otoño La cual tiene prevista su llegada para la semana que viene Entre las novedades más importantes está la descrita como bloques Esta característica nos va a permitir añadir nuestros juegos favoritos en el menú de inicio Así para poder acceder más fácilmente a su contenido Esto, esto mismo también lo podemos hacer con los amigos con los que más jugamos Pudiendo mover sus perfiles a un sitio donde seguramente veamos más cómodo Otra de las características que llegarán con esta actualización es la aplicación llamada Xbox Assist La cual nos va a ofrecer todo tipo de consejos, trucos o ayuda en lo referente a la consola de Microsoft y sus juegos En el ámbito del streaming también ha habido cambios importantes Permitiendo a los creadores de contenido acceder a multitud de funciones de todo tipo Así como diversas configuraciones de la webcam y demás Además, las cámaras web también serán compatibles con Skype Ofreciendo una mayor versatilidad tras el cada vez más muerto Kinect Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!